Música 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 De esos caballos que se esperaron Os hermanos que cienes un bello Pero yo somiaba por el pecho grande Que la tiene serio Flores de dientes Du Ambos Cabello y NO SEGUROS Y de esos caballos Y cuando te esperaba con el pedterero Llena de vergüenza Como los muchachos con vuestra communities Música ¡Cuántas cosas que se fueron y regresan siempre con la siempre noche de dichos edad! Yo la diría de ser como el niño de un campo argentino como a uno de los dos. Si lo hiciera siempre al empecer, ya tendría mi gran gran amor. Yo la diría de ser perdida, más sin caramelo que me da de vos. Flor de lino se fue, y hoy que el campo es el flor va a parar a besarse a jugar. Yo la diría de ser perdida, más sin caramelo que me da de vos. Yo la diría de ser perdida, más sin caramelo que me da de vos. Yo la diría de ser perdida, más sin caramelo que me da de vos. ¡Vamos a ver, vamos a ver más! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver! La casa tenía una rica pintada, con que casi canto el amor a la iglesia. La noche y la noche, la noche, la noche, la noche y el viejo al sol. Recuerda lo que entonces reía, si no tenía mi verso mejor. conmigo y ahora en el ámbito del tiempo, en esos nuevos ojos ya ganó los dos. Los años de mi vida se han pasado hasta acá, la rica ha dormido en el tanto cielo en tu piel, y en el cielo, en la silla del cielo, se quedó la herida y mi amor. Los años han pasado, cariño y han pasado, ni de la vida, ni de la vida, y recuerdo a tu jejo de la vieja que fue en el mes arrabado al azar y recuerdo a tu jejo de la vida que fue en el mes arrabado al azar